¿Cómo se realizó un procedimiento en la calle O'Higgins? El resultado fue la detención de dos personas, una de apellido masculino y una de apellido Rearte, la señora Aria, la que estamos buscando, sustancia prohibida, la cantidad de 65 gramos, estamos hablando de cocaína. Y la suma de dinero en efectivo, casi 23 mil pesos, 150 dólares de moneda norteamericana y arma de fuego, una arma de fuego calibre 22, más específicamente revólver con 8 cartuchos en su interior. Como así también, secuestro de elementos, que son elementos probatorios que nos sirven las causas. Estas personas que fueron detenidas ya tenían antecedentes, ¿cómo se llega? ¿Se hizo un trabajo previo de inteligencia para poder hablar con ellos? Por supuesto, sí, es un trabajo previo de inteligencia, en el cual se estaba buscando a esta señora hace un año aproximadamente, por lo cual está interveniendo la justicia federal. Y se la logra ubicar, porque ellos tienen domicilio en otros barrios, se la logra ubicar en este barrio y con la investigación previo se solicita la orden de allanamiento. ¿Ambas personas son oriones de Salta? Son oriones de Salta.